Uy, que tengo frío. Ya, ahí sí. Ya chicos, bienvenidos nuevamente a la clase número 31 de la unidad 4, IOPs and Routines. Recordarles que estamos viendo vocabularios sobre profesiones y oficios. Y las rutinas que puedan tener o no puedan tener, ¿cierto? Porque vimos afirmativo y negativo. Las rutinas acerca de estas profesiones y u oficios. Y aquí dice aim, que es el objetivo, is to answer questions about the text, ¿cierto? Como les dije anteriormente, vamos a trabajar en un texto y vamos a completar actividades en base a este texto. No es un texto corto, por lo tanto tenemos que analizarlo muy bien para poder hacer bien las actividades. Y vamos a trabajar en los dos libros, page 34 from the student book and page 33 from the activity book. Patricio, Patricio, hello Patrick, 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 no hay Patrick. Seguimos. Ya, página 34 entonces niños, busquen, busquen, busquen. Por mientras, miren, mantuve una diapos que vimos la semana pasada solamente para recordarles, ya, que aquí hablamos, ay, perdón, que acá hablamos de las profesiones y oficios y aparte de las rutinas, ya, y aquí puse este ejemplo, va. De Farmer, Luis Alcaíno, Luis Alcaíno, Luis Alcaíno, mirando a Roberto. Estaba diciendo que puse este ejemplo, el de Farmer, pero esta obviamente va a aplicar para todos. Dice, he works on a farm, ¿cierto? Esta es una relación afirmativa y aquí me está describiendo una rutina que realiza este oficio, que es trabajar en una granja. He works on a farm, ¿cierto? Él trabaja en una granja. Y cuando hablamos de rutina, el verbo, como aparece acá, siempre va con una S. Ahora, para decir de que no realiza una rutina, ¿cierto? Ocupamos una palabra que es especial, que me ayuda a negar la acción, que en este caso es doesn't. Este es como si nosotros dijéramos no. ¿Ya? Tiene connotación negativa, siempre va a tener connotación negativa. He doesn't work on a farm, ¿cierto? Él no trabaja, ¿cierto? Él no trabaja en una granja. Ahora, si yo les quiero preguntar si él trabaja o no trabaja en una granja, yo pregunto así. Does he work on a farm? Entonces, aquí este does me ayuda a preguntar y el doesn't me ayuda a negar. ¿Ya? Entonces, como les decía, esto aplica para todas las profesiones y oficios. Así preguntamos. Pero ahí lo vamos a ir viendo más adelante. No hoy día, pero sí la actividad es que venga más adelante. ¿Ya? Y acá tenemos la página que vamos a trabajar hoy. Page 34. Ahí. Y lo mismo, solamente grande el texto. And page 33, ¿cierto? From activity book. Todas estas actividades son en base al texto. ¿Ok? Ya. ¿Están listos, niños, niñas? Sí. Ya, miren la llama. ¿Cuál es la página de los estudiante book? It's 34. 34. Ok. Ya, 34, 34. Vamos, vamos. Ya, me voy a ver. El... Mi micrófono, mi celular. Ya. Ya, vamos entonces. Vamos a la página 34. Aquí. Ahí yo lo tengo más grande. Ya. Analicemos. Ahí viene alguien, viene alguien. Justin Belmar. Belmar. También viene el Enzo. Enzo, Enzo, Hidalgo. Ya. Ya, vamos entonces. Ya, analicemos las imágenes. Ya siempre antes de leer, hay que analizar. A ver si el texto me da alguna pista. Podamos deducir. Sí, que se puede tratar el texto a través de las imágenes. ¿Cierto? Aquí, you can see a dog and a man in the snow, in the mountains, maybe. In picture number two, we have a man walking the dog, ¿cierto? Pasando al perro. And in the picture number three, you have a man, a dog, and sheep. Las ovejas. ¿Por qué, por qué no Enzo se conectó con tus cuentas? A ver. ¿Enzo? ¿Enzo estás ahí? Enzo. Enzo. Siempre se unió aquí. Enzo. No, es un profundo que se unió con su cuenta. Sí, porque se conectó. Enzo, ¿me escuchas o no? Sí. Sí, se lo escuchó. Ah, Enzo, ¿te conectaste con dos cuentas? Primero con la de tu mamá, y después con la de tu mamá. Sí. Sí, ahí, ahí. Ya, no era solo una pregunta. Ya. Entonces, ¿cierto? En la número tres tenemos a man, a dog, and two dogs. One, two. And many, 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 many sheep. ¿Cierto? Muchas, muchas ovejas. Y arribita, ¿cierto? Tenemos este hueso que dice working dogs. ¿De qué creen ustedes que puede tratar este texto? ¿Qué creen ustedes? De un perro que... De trabajos que implican tener un perro. Trabajar con perros. Muy responsable. ¿Qué, Amanda? La aurora, claro, la aurora es cierto, ¿cierto? Que son trabajos que involucran a perritos. ¿Ok? Tenemos... Esperen, aquí viene alguien. Viene la Antonia Arriba. Antonia Arriba. Ya, si se fijan, acá arribita, en el huesito dice working dogs. Working dogs. Working. Recuerden que work es trabajar. Y working dogs se refiere a perros que también tienen una responsabilidad. Un oficio, un empleo, digámoslo así. ¿Y los gatos? ¿Cómo? ¿Y los gatos? ¿Dormir? No, los gatos no sé qué oficio le podemos dar. En cambio, los perros sí. ¿Dormir? Y ahí salen ejemplos. ¿Cuándo lo que viene? Digo pinto. Digo pinto. Y Josefa Barras. Es que no sé, si para el gato se hago como un empleo el cazarratón. Puede que lo tenga más como en el campo. Que tenga más para eso. De modelo y para ropa de animal. Entonces acá nos describe, ¿cierto? Algunos oficios que realizan estos perritos. ¿Ya? Entonces en eso se va a basar el texto. Y si se fijan, son tres historias distintas. Hola, Miguel. Hello, hello, hello. Ya, son tres historias distintas. Ya. ¡Prófalo! Los gatos para que se sienten ahí a ver y se queden ahí acostados con toda la guata al aire. ¿Quién? Los gatos. ¿Qué gatos? ¿En general? Sí. Con la guata al aire, claro. Ya, vamos acá. Entonces necesito... Que... A ver, espérenme. Necesito voluntarios. ¿Quién se atreve a leer? Igual los voy a ayudar. Ah, yo no. No, pero de quién, ¿quién? ¿Quién? De a uno, chiquillos. De a uno, por favor. ¿Aurora? Ya. Thank you, Aurora. ¿Quién más? Yo. ¿Quién yo? ¿La Sofí? ¿Sí? Yo. Sí. Ya, entonces, Aurora, Sofí, Amanda. Aurora, Sofí, Amanda. ¿Ya necesito otra persona? ¿Quién? 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 A ver, no. ¿Coni? No, no. No se escuchó como un fondo que decía yo. Ah, está chistosa, está chistosa. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Uno más? Yo lo ayudo. ¿Qué me dijo yo? ¿Santiago? Yo. Ya, está en Santiago. Hoy, faltaba un nombre por niños. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, vamos entonces. Ya. Aurora, usted me va a leer acá arribita, donde dice Working Dogs, ya, antes de ir a las historias. Ya. Entonces dice People. Ahí. Working Dogs. Estoy grabando, ¿cierto? Perdón, perdón. Sí, sí, estoy grabando. Ya. Ya, vamos, vamos. Working Dogs. People do lots of different jobs. 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 But animals can do some jobs better than people. Yes. Here. Here are three working dogs. Yes. There are very good at their jobs. Bien. Mira, mira, al principio le dijiste People do lots of different jobs, dijiste aquí. Y después te autocorregiste, ¿cierto? Y en la última línea dijiste Jobs. Así que muy bien. Vamos analizando. Thank you. Dice People do lots of different jobs, ¿cierto? La gente realiza muchos, montones de empleos. But animals can do some jobs better than people, ¿cierto? Pero aquí animales, algunos, pero animales pueden hacer mucho mejor, algunos empleos, mucho mejor que las personas. And here are three working dogs. Y aquí hay tres perros que trabajan. They're all very good at their jobs. Y todos ellos son muy buenos en lo que hacen. ¿Ya? Entonces, ahora sí. Después de la Aurora, ¿quién venía? La... La... Ya, Sophie. Ya, Sophie. Let's go to picture number one. Aquí. Ya. Donde dice Josh. Josh is a mountain. Ahí. Josh is a mountain. Yes. Rescue dog. Rescue dog. Rescue dog. Yes. He works. Rescue. 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 He works. He works in a school. Rescue. Scotland. Girl, I got a every good, good sense of small. es un dices dices Josh is a mountain rescue dog ¿cierto? Josh the dog is a mountain rescue dog es un perro de rescate de montaña ven aquí tenemos una rutina que hace este perrito dice él trabaja con un equipo de rescatadores ¿en dónde? en Scotland Scotland es Escocia aquí está en Europa ¿qué significaba has got, niños, recuerdan? tiene tiene él tiene a very good sense of smell ¿qué es lo que tiene, Josh? a very good sense of smell ¿qué es smell? ¿alguien sabe? un perro una muy buena un perro no 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 está diciendo algo más específico smell es uno de los cinco sentidos ¿qué tenemos nosotros? yo sé a ver ¿cuál? oler exacto oler Josh has got a very good sense of smell ¿cierto? Josh tiene un muy buen sentido del olfato bueno todos los perros tienen un buen sentido del olfato por lo general Peralta 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 ahí está Peralta ya ¿cierto? entonces tiene un buen sentido del olfato gracias Sofía después venía la Aurora o la Amanda la Amanda yo ya leí ah verdad perdón ya entonces Amanda vamos a la señora abajo ok lady is a guide guide yes lady under robot robert is blind blind yes he can't see lady wears her 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 parents and she what was it and she guys she guides no eda and she guys robot robert robert along the pavements 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 she stop a road um steep she what why i no acuerdo she guides robert around around dangerous objects thank you thank you Amanda entonces tenemos lady is a guide dog esto es una perra guía porque es una palabra que dice lady lady's owner robert robert es el dueño de lady is blind lady's owner robert is blind qué pasa con robert qué característica tiene el dueño el ciego exacto is blind blind significa el ciego he can't see él no puede ver he can't este can't me dice que no puede hacer algo en este caso ver he can't see he can't see lady wears a harness and she guides robert along the pavement ¿cierto? lady tiene que usar un harness y ella guía a robert por la por las calles she stops at roads and steps ¿cierto? ella se detiene en todos en todos los cruces siempre ella se detiene en todos los cruces y she guides robert around dangerous ¿cierto? y guía a robert para que robert no choque con objetos peligrosos ¿ya? con el mismo nombre lo dice es una perra guía ¿tienes que mandar? ¿quién más venía? ¿el Santiago? el Santiago ya Santiago vamos a Santiago let's go to Milton it's a sheepdog he works with a sheep farmer yes helps the farmer eat sheep from one field yes to to another field yes the farmer wishes to communicate 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 with Milton Milton understand y Milton understand yes ya entonces vamos viendo dice Milton is a sheepdog es un perro ovejero he works with a sheep farmer ¿cierto? él trabaja con un granjero de ovejas Milton helps the farmer guide sheep from one field to another field Milton ayuda al granjero a guiar las ovejas de un campo a otro campo que por lo general cuando lo van cambiando ¿cierto? caminan harto the farmer wishes to communicate with Milton ¿cómo se comunica Milton con su dueño? ¿el dueño con Milton? ¿cómo se comunica? haciendo ¿cómo se dice esas cosas señales? un silbado Winston es silbado le silba exacto le silba ¿cierto? the farmer wishes to communicate with Milton ¿cierto? un puro silbido y Milton ya sabe que lo están llamando y finalmente dice Milton understand y Milton entiende ya cuando su dueño le pega un silbido y Milton entiende ¿ya? entonces ¿a quién de ustedes le pegan un silbido y entiende? a mí creo que sí ya ya vamos entonces vamos acá ya esperame esperame Matías ya entonces a mí no no conoce el video para que entienda vamos acá vamos a las preguntas ya si se fijan hay preguntas acá abajito lo vamos a ir respondiendo yo lo voy a abrir acá para que sea más fácil irlo revisando ya aquí están entonces tenemos seis preguntas dice number one which dog has got a very good sense of smell which dog has got ¿recuerdan el has got? tiene tiene ¿cierto? y which significa ¿cuál? which dog has got a very good sense of smell ¿se acuerdan de eso? ¿se acuerdan de eso? cuando leímos sí mira entonces number one le vamos a colocar el número uno number one Josh 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 aquí está mira aquí dice Josh has got a very good sense of smell yes so the correct answer is Josh entonces aquí al ladito le escribimos Josh solo Josh ¿ya? aquí le escribimos Josh y las otras las voy a leer y ustedes las van a hacer solito y vamos a revisar dice number two which nuevamente which dog wears a harness three which dog works with a team of people four which dog works with animals five how does the farmer communicate with Milton este es la cinco ¿cómo se comunica? Milton con perdón el dueño el granjero con Milton un olvido si hay que ponerle ahí en inglés number six how does lady help Robert ¿cómo ayuda a Robert? ok aquí tenemos cómo hay colocado la idea es que lo vayan haciendo lo vayan haciendo y lo revisamos en un par de segundos más ya solamente coloque las palabras ojo con la cinco y ojo con la seis porque nos están nos están preguntando ¿qué perro? son otro tipo de preguntas en la cinco nos preguntan ¿cómo se comunica el granjero con Milton? y ¿cómo ayuda en la seis cómo ayuda lady a Robert? vamos chicos vamos haciéndolo lean el texto si necesariamente que no está difícil entiendo que no entiende la pregunta la pregunta cuatro la pregunta cuatro dice which dog works with animals ¿qué animal de los tres que vimos trabaja con animales? ¿qué perro trabaja con animales? ¿qué perro? mi hija no entiendo la ¿qué perro? no trabaja con animales mi hija no entiendo la tres number three dice which dog works with a team of people ¿qué perro trabaja con un equipo de gente? según las historias que leímos hay un perrito que trabaja con más gente no trabaja solo con su dueño trabaja con más gente ¿cuál era? ahí tienen que ir colocando pero yo sé cuál es el perro pero estoy leyendo porque ya no me acuerdo del nombre ah pero leí para que saques el nombre la pregunta dos con índice which dog wears a harness ¿qué perro usa un arnés? ¿qué es un arnés? un arnés es lo que se le pone al perrito para ir caminando con él y no se arranque es como una correa exacto que se le amara al cuerpo solamente que es más corta claro ya ¿ready? ¿o no yet? no yet no 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 yet ya vamos a operar un par de segunditos entonces hay que la gente despierte despierte vamos gente vamos despierte va junto number five is how does the farmer communicate with Milton ¿cómo el granjero se comunica con Milton? ¿tú me lo dijiste por con él? ah sí ¿verdad? peanut ya ¿ready? yes ya vamos a ir revisando ya entonces vamos mister ¿sí? una pregunta ¿me puso presente? patricio yes ajá ok ahí está mira ahí está ¿viste? ok patricio presentes cuando te conectaste yo puse presente al tiro ya vamos entonces acá a revisar entonces number one which dog has got a very good sense of smell y ustedes me dijeron Josh right Josh yo diría que Josh recuerden que Josh trabaja con un equipo de rescate eso se refiere con equipo de gente four which dog works with animals Milton Milton ok five how does the farmer communicate with Milton by talking by whistling o by singing whistling whistling sí es una palabra rara whistling by whistling ahí dice by talking hablándole silbándole o cantándole silbándole silbándole ¿cierto? and number six how does lady help Robert ¿cómo ayuda lady a Robert? dice she helps she helps him to guide sheep from one field to another field lo ayuda guiando las ovejas de un campo a otro b she guides him along the pavements and around dangerous objects esto lo guía en la calle y que no choque con los petón peligrosos o alternativa C she uses her nose to help him in the mountains usa su nariz para ayudarlo en las montañas ¿cuál es? la dos la primera la primera la primera ¿la ayuda de llevar las ovejas de un campo a otro? sí no no porque no porque es de lady no de ah antes yo me había confundido ah ya está cierto el que guía las ovejas es milton ¿no se me deja copiar? por supuesto ahí está todas buenas ya la pregunta sería un poco más extensa aquí hay una respuesta ya más completa ya más avisan cuando terminen para seguir avanzando listo ya ya profe ya vamos entonces pero no me espere pero no me espere me falta un poco ya pero no me golpe no me golpe no me golpe listo me falta voy en la una no voy en la última yo estoy en objects en objects ya listo ya Connie ¿qué más falta? ¿qué más falta? yo Sofía vamos Sofía tú puedes confío en ti vamos Sofía tú puedes el puma el puma que se arrancó de su hábitat natural era muy lindo su color wow era negro pensé que solo el puma ya ya profe lo Sofía terminó los pumas son de un solo color los pumas sí pues son de un solo color la cual se había negro estaba sucia ya entonces vamos a ver nuestro activity book ya donde tenemos más actividades en base al texto ¿ok? los negros son los pumas las panteras son negras es verdad vamos acá me dijeron que era un puma dice vamos a la página 33 33 ya vamos vamos chicos ¿las panteras son negras como el libro de la selva se llamaba si puede ser una pantera una pantera la que sale la que sale con el oso la que sale con el niño ya que lo habitaron los lobos es exacto ahora mismo aquí ya entonces vamos a la actividad 15 ya si estamos bien la hora dice actividad 15 look and write vamos a observar ¿ok? si se fijan son los mismos el mismo tipo de perritos que vimos en las en las historias ahora es como que nos marcan como otros personajes otras personas pero son las mismas funciones de los perritos que leímos entonces dice look and write entonces vamos a observar las imágenes 1, 2 and 3 y vamos tratemos de asociar por ejemplo la imagen número 1 ¿a qué historia se parece de la que leímos? ¿cómo se llama la perrita de la historia? Lady Lady exacto entonces picture number 1 ¿cierto? hace referencia a la historia de Lady number 2 Milton Milton ¿cierto? y number 3 George George ¿cierto? son los mismos oficios lo que cambia son los personajes entonces y ahora que ya observamos ya analizamos vamos a escribir ok so we have number 1 this is Rex ok this is Rex he's a ¿cierto? él es Rex o este es Rex y él es un y aquí nos falta guide dog ya que es la respuesta que falta en esa oración ¿ya? ¿qué página? la página 33 la página 33 yes 33 ¿ya? entonces vamos leyendo las otras dice number 2 this is Sandy she's a y aquí le vamos a colocar su oficio Sandy ¿qué es perrito o perrita? ¿qué creen ustedes? perrita 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 ¿cierto? porque aparte dice she dice she ella and number 3 this is Todd this is Todd he's he's a y nos falta colocar el oficio ¿a qué se dedica Todd? ¿cierto? que en este caso es un perrito porque dice he ¿profesor? ¿cómo? ¿profesor? ¿sí? ¿patrisa? en vez en vez de escuchar Todd escuché Todd Todd no, es Todd ya entonces en la línea vamos a colocar solamente a qué se dedican estos perritos estos perritos trabajadores ¿ya? vamos chiquillos vamos escribiendo ahí entonces ya sabemos que number 1 is a guide dog ¿cierto? si no recuerdan vayan al texto del student book y busquen el oficio está al principio de cada texto si no me equivoco sí está al principio es cosa de empezar a leer no más y van a encontrar la respuesta en birth si no me equivoco ¿Ya? ¿Ready? ¿Qué le pusieron ahí, niños? ¿Qué le pusieron ahí, niños? She is a sheepdog, que es un perro ovejero. Si se fijan, aparecía acá. Miren aquí. Milton is a sheepdog. Está al principio. He is a sheep farmer. No, no, aquí dice he works with a sheep farmer. El trabaja con un granjero de ovejas. Pero no dice que Milton que es lo que es. Sino que dice que es lo que hace. Que es trabajar con un granjero de ovejas. Ya, vamos entonces. Number three. This is Todd. He is a... Rescue dog. A mountain rescue dog. No es de cualquier perro de rescate, sino que es su especialidad. El rescate de montañas. Mountain rescue dog. Ya para que lo vayan completando. Mountain rescue dog. Si le pusieron un rescue dog, está bien igual. Pero específicamente es de montaña. Mountain rescue dog. Ya, vamos entonces. Activity 16. Aquí seguimos trabajando en base al texto. Dice read and write. Vamos a leer y a escribir. Aquí vamos a completar esta oración. Pero en el anterior no me alcanzo a escribir. Yo tampoco. Ya. Ahí está. Ya. Entonces, vamos a leer las oraciones y las vamos a completar con estas palabras. Ya, son palabras que estaban en el texto. ¿Qué palabras vamos a usar? Farmer. Listo. Harness. Ok. Payments. Nose. Team. Whistles. Ya. Farmer. Harness. Payments. Nose. Team. Whistles. Me dice que antes de escribir me faltó la última. De arriba. Ya. Ya no hay problema ni eso. Entonces, ahí están. Ya. Nose ya está tachada porque ya está ocupada como ejemplo en la número uno. Aquí la número uno dice. A mountain rescue dog. Un perro de rescate de montaña. Uses its nose to find people in the mountains. ¿Cierto? Usa su nariz. Nose en nariz. To find. Para encontrar personas en las montañas. Esa es su herramienta de trabajo, la nariz. Es. A mountain rescue dog. Uses its nose to find people in the mountains. Usa su nariz para encontrar personas en las montañas. ¿Listo? ¿Lo puedo sacar? Ya. Ya. Ajá. Vamos leyendo la siguiente y la vamos a ir analizando. Dice. Number two. ¿Quieres decir algo? No. No. Ya dice. Number two. No. A mountain rescue dog. Seguimos trabajando con el perro de rescate de montaña. Dice. A mountain rescue dog works with a... Y aquí vamos a elegir una de las palabras que está arribita para completarla. Entonces. A mountain rescue dog works with a... Of rescue workers. Esta está en la historia de Josh. Ya. Entonces aquí va una palabrita. Tiene que ser una de estas arribita. Ya. Y dice. Of rescue workers. Con trabajadores de rescate. Three. A guide dog guides its owner along the... And stops at roads. ¿Cierto? Un perro guía ayuda a su dueño a través de... Y para en todas... ¿Cierto? En las esquinas. Four. A guide dog wears a... Un perro guía que viste. Five. A sheep dog works with a sheep. ¿Cierto? Un perro vejero. Trabaja con... Con un... De oveja. Y number six. A sheep dog understand the farmer when he... ¿Cierto? Y un perro vejero entiende a su granjero cuando él... ¿Ya? Entonces identifiquen las oraciones. ¿En qué historia se hablaron? Vamos al estilo en book nuevamente. A la historia. Perdón. A los textos. Y tratemos de encontrar... ¿Cuál es la palabra que nos va a faltar? Pero... Pero yo creo que la seis es la más fácil. Sí. Están todas fáciles. Están todas fáciles. La seis era... Después no me la digan. Después la vamos... La mamá. Yo sé cuál era la dos. Yo sé cuál era la dos. Yo sé cuál era la dos. Lo importante es que traten de hacerlas. Traten de responderlas antes que las revisemos. Porque si las revisamos al tiro no van a tener tiempo de analizar las oraciones. Ni... Ni... Tratar de... De dedicarse a la tarea de buscar la respuesta. Sino que solamente van a copiar. Y no es la idea. Por eso le doy tiempito para que las vayan haciendo. ¿Ya? O sea... Como consejo... Competen las que... Las que se sepan. Dejen las más difíciles para después. Y vayan tachando. Pero... Pero... Tienen la... La número dos. Vamos. La número dos dice... A mountain rescue dog works with... Ya dice... Un perro de rescate de montaña trabaja con un... De trabajadores de rescate. ¿Qué es que amo? ¿Chim? ¿Chim es equipo? Es... Es... Es team. En la dos es team. Ah... No sé, no sé, no sé. ¿Chim? No, no sé. Yo sé. Y es cierto. ¿Qué sabes tú, Padrillo? ¿Qué sabes? Es que en español sería... El perro trabaja con un equipo de rescateadores. Yes. Eh... Eh... Constanza, la de cinco, ¿no entiendes? Sí. Dice... El perro vejero... Trabaja... Con un... Mmm... De ovejas. Listo, mister. Listo. Ya. Listo, profe. Ya. Ok. Vamos, entonces. ¿Alguien falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Listo. Profe, yo me... Me falta la... La tres... Y la cuatro. Ya, Enzo. Vamos. Usted puede. Yo ya las completé, mister. Ya. Yo también. Entonces, vamos. Yo igual. Vamos a revisar. Ya, aquí están, ¿cierto? Esta es mi actividad interactiva. Tengo las mismas oraciones, las mismas palabras. Entonces, dice... Number two. A mountain rescue dog works with a... ¿Qué pasaron acá? Team. 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 Team of rescue workers, ¿cierto? Trabaja con un equipo de trabajadores de rescate. Three. A guide dog guides its owner, ¿cierto? Un perro guía, un guía a su dueño, along the... Armour. Armour. Pavements. Pavements. And stops a row, ¿cierto? Y se detiene al momento de llegar a la calle. Four. A guide dog wears a... Arnest. Arnest. ¿Cierto? Un perro guía viste o usa, ¿cierto? Un arnest. Five. A sheep dog works with a sheep... Farmer. Farmer. El perro ovejero trabaja con un granjero ovejero. And number six. A sheep dog understands the farmer when he... Whistles. 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 Cuando el granjero le sirva. 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 Whistles. Ah, no, me confundí con otra canción que se llama Whistles. Nada que ver. Uy, qué gusto. Vamos a chequear. Ya, está todo correcto. Muy bien. Muy bien. ¿Por qué la mano no la aprieto? ¿Qué dos? La primera. La nose. ¿Por qué estaba puesta? Dice O. ¿Por qué ya estaba puesta? No, 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 no. A mountain rescue dog with a nose. Ah, no. Sí. Ya estaba puesta. Ya estaba puesta, exacto. Ya. Y, vamos, aquí ya nos queda la última, niños. Dice. Read and circle. Read and circle. Tenemos. Y tenemos un texto, ¿cierto? Y abajo tenemos true and false. True and false. Ya. Entonces. ¿Quién quiere leer? ¿Quién quiere leer? Yo los puedo ayudar. Enzo y Patricio. Ya. No, profe, yo. No. Ah, ¿por qué me levantaste el dedo, entonces? Sí. Ja, ja, ja. ¿Me hiciste así? Yo quería hacerle una broma. Ah, mira que llegaste bromista. Ja, ja, ja. ¿Y quién más? Pobre, profe. Ya, Patricio, yo te voy a hacer la misma broma. No. Tú vas a leer. Patricio. Ja, ja, ja. ¿Qué, Mati? ¿Qué, Matías? Pobre, profe. Profe, ahora sí es de verdad. ¿Quieres leer, Matías? No, yo. Pobre, profe. Ah, pobre, profe. Ya, entonces. Lo decepcionaron. Tengo a Lenzo. ¿Y quién más? Yo, profe. En realidad, yo sí quería leer. Ja, ja, ja. Te despertaste bipolar hoy día. Ja, ja, ja. 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Y Patricio va a leer hasta la tercera línea que dice rings. Hay un punto seguido ahí. ¿Lo viste, Enzo? Sí, sí, lo viste. Y Patricio va a leer la otra mitad. Ya, yo lo voy ayudando. Vamos, Enzo. Let's go. Max. Max is. Telephone. Telephone. Yes. Yes. Max. Max. Max is a hearing dog, ¿cierto? Max es un perro oyente que puede escuchar. His owner, su dueña, Silvia, is deaf. ¿Qué pregunta significa deaf? Es sorda. Es sorda, ¿cierto? Su dueña es sorda. She cannot hear. Ella no puede oír. She can't hear. ¿Cierto? No puede oír. Y mira lo que hace Max. Max tells Silvia when a telephone or an alarm clock rings. Entonces, Max le avisa a Silvia cuando un teléfono o una alarma suena. ¿Ya? Max le avisa. When a telephone or an alarm clock rings. ¿Ya? Patricio, continúe. Max. Max tells her when some guy hears her name in the street, Max. Max tells Silvia when he hears a siren. Siren, yes. Max puts his paw on his owner. Let her to communicate. To communicate. Thank you, Patricio. Entonces, vamos analizando. Dice, Max tells her, ¿cierto? Max le avisa when someone says her name. Max le avisa cuando alguien dice su nombre. In the street, Max tells Silvia when he hears a siren. Entonces, Max le avisa a Silvia cuando se escucha una sirena. Recuerden que Silvia no puede escuchar. ¿Cómo le avisa? Max puts his paw on his owner's leg to communicate. ¿Cómo le avisa Max a Silvia? ¿Cómo se comunica Max con Silvia? ¿Cómo creen ustedes aquí en la última parte de él? Así. Haciéndole como está en la imagen. Como que le coloco la pata así como en la pierna. Así como. Exacto. Tú mismo lo dijiste bien. ¿Cierto? Max puts his paw, ¿cierto? Max pone su patita, ¿cierto? On his owner's leg, ¿cierto? Sobre la pierna de su dueña para comunicarse. ¿Ya? Qué bonita la historia. Entonces, aquí vamos a marcar de verdadero o falso. Las vamos a leer. Number one. Max is a guy dog. ¿Cierto, Max? ¿Es un perro guía? No. ¿Es un perro guía o no? No. No. Malso. False. False. It's false, ¿cierto? False. Yeah. Number two. Ya la voy a leer solamente. Silvia cannot hear. Three. Max works. No la voy a decir en español porque si no le voy a dar la respuesta. Three. Max works with his ears. ¿Qué es lo que es ears? Es una parte del cuerpo. Aunque el profe también la palabra no la... La respuesta no la dice en el texto. También. Siempre que como yo le fui traduciendo el texto y le voy a leer las oraciones, le voy a estar dando la respuesta. Pero pregunta. ¿Qué es lo que es ears? ¿Alguien sabe? No. Es una parte del cuerpo. Oídos. 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 Claro. Max works with his ears. Four. Max guides Silvia along the pavement. Five. Max makes a noise. Max hace un ruido. To communicate with Silvia. ¿Ya? Entonces ahí vamos a marcar true, si aquí yo considero que la oración es verdadera. O false, si yo considero que la oración es falsa. Ya, no está difícil. Leamos el texto, si es que no recordamos. ¿Pero por qué significa la, 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 la que marcó ahí, la que está ahí? ¿La tres? Sí, sí, la, la palabra es la tres, la, la última. ¿Max works, Max works with his ears? ¿Esa? Sí. Que Max trabaja con sus oídos. Cuesta sus oídos para trabajar con Silvia. ¿Y la dos, mister? Silvia. 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 Hoy me escuché corté. Silvia, ¿qué? Silvia no puede escuchar. ¿Lobró, pero no dijo que no la iba a decir en español? Bueno, pero dije uno nomás. Me escuché que dijo dos. ¿Ya también? Ya no digo más entonces. Ok. Mejor. ¿La Josefa, are you ready? ¿Mister? ¿La cinco? ¿Qué? No es ruido. Ya. Gracias. ¿Listo? ¿Qué significa el nubes que sale ahí en el...? Es nariz. Ya terminé. Ya terminé. ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? ¿Laya? ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? ¿Falso o falso? Sílvia no puede o no escuchar. ¿Falso o falso? ¿Falso o falso? ¿Falso? ¿Falso o falso? ¿Falso o falso? ¿Falso? ¿Falso o falso? ¿Falso o falso? ¿Falso o falso? ¿Falso o falso? ¿Quién dijo falso? ¿Quién dijo falso? ¿Falso o falso? ¿Quién dijo falso? ¿Quién dijo falso para eliminarlo? ¿Amanda? ¿Amanda fuiste tú? ¿Falso o falso o falso? ¿Falso o falso? ¿Falso o falso o falso? Vamos a apretar check y me va a decir si están bien o no. Bien. Vamos que se pudo, vamos que se pudo. Están todas correctas. Voy a decir un aspecto, un aspecto todo al revés para el truco, todo malo. Mira, posible, eh, 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 escucha como medio cortado. Ven, mire, ahí la estoy cambiando. Están todas malas. Ahí sería falsa. Sí. Bueno, que parece que es así como una escalera. Sí, ah, no me di cuenta. Ya, lo vamos a dejar atacando más, niños. Entonces, preguntas. Ok. ¿Alguna pregunta? No. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Pongamos atención, pongamos atención, pongamos atención. Ya. ¿Qué es lo que hace Josh? ¿Qué es lo que hace Josh? Josh, what does Josh? Trabaja un team para rescatar personas en las montañas. Entonces, he works with a team of rescue workers in Scotland, ¿cierto? Trabaja como perro, como un rescatador, ¿cierto? Ya. Usted me dice, true or false, ¿ya? True. ¿Eso ya no digo? Ah, pues. Josh works in Italy. ¿Qué dijo? Josh works in Italy. True or false? False. 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 ¿Por qué false? Porque, porque trabaja en las montañas. Ya, pero yo hable de un país. Josh works in Italy. Italy es Italia. ¿Es verdadero o es falso? True or false? False. Why? ¿Por qué? Porque trabaja en Scotland. Porque trabaja en Scotland, ¿cierto? ¿Qué significa en Escocia? Yes. Ya. Y, eh... A ver... No, ahí no mané. Ya. Entonces, ¿cierto? Resumirles lo que fueron llegando tardecito, que trabajamos en este texto. Respondimos las preguntas de abajo y luego trabajamos principalmente en el Activity Book, que está acá. ¿Cierto? Y en base al texto fuimos completando estas actividades. Ya. Entonces, ¿cuáles eran los oficios de los tres perritos que vimos? ¿Cuál oficio les gustó más? ¿Cuál les gustó más de los tres? Eh... El guido. ¿Guido? Guido. A mí me gusta más el de... Brain down... ...Ruscot Dog. Mountain Rescue Dog, el de las montañas. A mí me gusta más el guido. ¿Qué es el perrito número tres? ¿Qué es el perrito número tres? Yo quiero el perrito número tres. Pero, niño, aquí, espérate. Escucha, ¿por qué llevan un cuello? El perrito número tres. Un collar. Un collar. ¿Para qué sale? Un collar. ¿Cuántos tienen? Un salga. Ahí dentro llevan comida, me dijeron a mí. No escucho, no. ¿Quién? ¿Cuál es su nombre? ¿Su nombre? Yo toda la caballería. El perrito número tres.